Vamos a ver qué te podemos contar. A ver, bueno, a ver, lo principal y lo genial es que tuvimos una llapa. Le vamos a poner ese nombre, que es un poco anticuado, pero es muy preciso, que fueron las lluvias que estuvimos recibiendo en la región el fin de semana pasado. Que vos sabés que estábamos con el trigo, la región hizo una gran apuesta con el trigo este año y se había sembrado bastante bien, pero bueno, con la cantidad de frío que tuvimos y después cómo se cortó el agua tan rápido. ¿Te acordás que arrancamos la salida del otoño con lluvias que fueron muy importantes y después se cortó prácticamente finales de mayo, ya junio, julio, julio, se fue prácticamente con un récord de falta de agua y la primera semana de agosto nos trajo. Esa llapa, te cuento que fue una llapa porque los pronósticos, después de tres pronósticos que habían fallado, había uno que daba esta posibilidad, pero estaba más para la parte de Buenos Aires y bueno, finalmente nos llegó al este de la región núcleo, nos estaría faltando agua en el oeste y me estamos viendo, te cuento, jueves, viernes vimos una nueva incursión de aire frío que bueno, la catalogamos como el tercer evento más importante de frío en lo que va del invierno y tuvimos temperatura de casi menos 9 grados en el oeste, acá de la región núcleo, a pocos kilómetros de Rosario, acá estuvimos menos 2 grados, nos llegó mucho menos y bueno, la verdad que el oeste viene castigado con estas lluvias que le están faltando y estos fríos importantes, pero de alguna manera buena parte de la región núcleo sigue en carrera hacia una gran campaña de trigo, nos faltaría ahí ese cachito de agua para el oeste y bueno, después te cuento algo que es el tema del momento, que es el maíz estamos en la campaña, en un mes arranca la siembra y se vendió muy, muy, muy poco buena parte está explicado por la chicharrita, otra parte porque hay una niña otra parte porque cambió el negocio, vos te acordás que hace un año atrás estábamos con un problema de inflación muy grande y de alguna manera el maíz, es un momento histórico el maíz, no para bien sino tal vez con este problemón de la chicharrita que te contaba también es un momento histórico, bueno, vos sabés que cambió de alguna manera también el negocio del agro, el año pasado, para hacerlo, para decírtelo rápido estábamos en un momento donde, vos te acordás que la inflación realmente hacía que de alguna manera quemaban los pesos y el cultivo del maíz fue un refugio de valor para el campo y se invirtió muchísimo, fue como el cultivo que llevó la bandera de la inversión y del avance tecnológico y hubo una gran apuesta por el maíz vos sabés que estamos por sacar un informe que bueno, que a nivel nacional estamos hablando de que hubo una gran expansión en Argentina tendríamos que haber superado los 60 millones, pero bueno, se interpuso la chicharrita y estamos hablando de una producción que no llegó ni siquiera a los 50 así que este es el problema que te estaba diciendo que hay mucha incertidumbre, no se vendió prácticamente muy poco bolsas de maíz y acá en la región Nubro estamos viendo una caída de un 30% pero si llueve en septiembre esto puede mejorar y si no llueve puede empeorar así que muchísima incertidumbre con la siembra maicera, Mario Cristian, y por último preguntarte, si bien es parte de economía pero bueno, muchos nos consultaban por la baja de la soja en el precio, en el mercado ¿esto tiene que ver con algo puntual que se está dando en este momento? ¿el análisis que ustedes hacen allí en bolsa? bueno, a ver, qué contarte de los precios porque realmente es una de las cosas más importantes es realmente el dedo en la llaga porque hoy estábamos viendo algunas noticias que daban con alguna posible recuperación en los precios de soja se estaba hablando en trigo que habría un problema en Ucrania con una sequía, que eso podía levantar el trigo y que después de la tremenda baja que hubo en precios habría también una recuperación, algunos signos de recuperación en maíz pero sobre todo en soja para contarle a la gente estamos entre los precios más bajos de los últimos, creo que no sé si 10 años, una cosa no te puedo puntualizar la serie pero realmente incluso había unos gráficos que estaban contando, digamos, sin descontar el precio en términos nominales de dólar y estábamos realmente muy, muy bajos o sea, realmente se cayó muchísimo estamos con esta expectativa de que Levante parece que después de esta tormenta enorme sobre los precios vendría como cierta calma pero realmente hay muchísima preocupación y como vos decís en esto que te contaba de la intención de maíz está jugando muchísimo el maíz cayó mucho menos que la soja pero por otro lado tener chicharrita significa tener que tener más aplicaciones tener más costos entonces, bueno no hay muchas ganas de hacer maíz pero la soja tampoco con estos precios genera tampoco es como la gran alternativa aunque es una alternativa mucho más defensiva pero vos sabés que es el gran, gran la gran cuestión de este momento estamos con un mercado una situación interna con muchos costos y con un mercado externo que no está convalidando estos costos internos que tenemos productores de San Jerónimo me preguntan si hay lluvia para la semana entrante que están manejando ustedes qué buena qué buena pregunta qué buena pregunta vos sabés que estamos viendo que durante esta semana no va a pasar nada con el agua claro y estamos teniendo estamos viendo si vos sabés que está hoy mañana empieza a subir la temperatura puede empezar a ingresar un aire húmedo y bueno queremos ver si por ahí dentro de 5 o 6 días se empiezan a acomodar las condiciones para que agosto se vaya con agua porque sería una excelente noticia para la región para esto que te contaba del maíz y